¿Cómo dominar las tasas de interés para mi beneficio? De este tema financiero hablaremos el día de hoy con Diego Martínez. Él es gerente y también fundador de Focus, entrenadores en finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos, ¿qué es una tasa de interés? Bien, Ed, qué rico estar acá, qué rico compartir con la audiencia de todos ustedes, los que se conectan en redes sociales, los que se conectan al canal de televisión. Para hablar de estos temas importantes, de las finanzas personales y de las finanzas que mueven nuestras empresas. Cuando me preguntas qué es una tasa de interés, pues a veces las personas dicen, pero bueno, ¿qué viene siendo una tasa de interés? Pues realmente si lo denominamos como algo, podemos decir que es un porcentaje, un porcentaje de algo. Es un reconocimiento, es una cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo dinero, pero por ejemplo, si yo estoy prestando, a mí me prestan el dinero, es el dinero que yo pago por utilizar una cantidad de dinero en el tiempo. Realmente una tasa de interés lo que hace es poner equivalentes dos valores en diferentes momentos de tiempo. Eso es una tasa de interés bien. Bueno, Diego, ¿y cuándo es el momento en el que se interactúa, una persona interactúa con una tasa de interés? Bien, es súper bueno esto porque muchas veces las personas dicen como, no, pero es que si yo guardo mi dinero debajo del colchón, si yo realmente no pido dinero prestado en ninguna parte, entonces yo no interactúo con la tasa de interés. Pero realmente sí interactuamos. Una es cuando presto dinero, ¿cierto? O invierto dinero. Esa es una manera que yo interactúo con las tasas de interés. Otra manera es cuando me prestan a mi dinero, porque obviamente ahí me lo van a prestar considerando una tasa de interés que debo pagar por el uso de ese dinero. Pero también es importante decirle a las personas que el solo hecho de vivir en economías que sufren de la inflación es estar interactuando con una tasa de interés, porque miren que a veces las personas hablaban como de, ay, es que yo hace unos 20 años con, no sé, con mil pesos me tomaba una gaseosa, ahora con cuánto dinero pues me lo tomo. O las personas que decían, no, yo con 50 pesos hacía un montón de cosas, porque es que el consumo de verdad de un producto difiere año tras año a través de la inflación. Entonces interactuamos todo el tiempo con las tasas de interés bien. Bueno, ¿y cuándo es el momento ideal y especial para conocer una tasa de interés? Mira, es importante conocerla sobre todo desde el principio y es importante conocer para saber cuánto me van a pagar, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo un dinero o también para conocer cuánto debo pagar si me están prestando un dinero. Entonces yo lo debo conocer al principio y debo conocer esa tasa de interés para poder saber cuánto voy a pagar. Número uno, también para poder comparar tasas. Es muy importante ese ejercicio que a veces decimos como esta tasa estará alta, estará baja. No sé, pues una manera que tenemos para conocer es comparando las tasas como tal para tener claridad de cuánto pago efectivamente en intereses. O sea, una cosa es la tasa de interés, pero otra muy diferente es realmente cuánto voy a pagar de intereses. Y ahí interactúa no solo la tasa de interés, sino también el plazo del tiempo que tenemos para eso. Y también para negociar esa tasa constantemente con las entidades y para saber si de pronto cumple los criterios de usura, para saber si de pronto me están cobrando más de lo que está estipulado aquí en Colombia por la superintendencia financiera. Bueno, me parece súper importante que tú nos digas cuáles son esas tasas de interés y cuáles son las que más se usan. Sí, mira, mira, bien, que cuando hablamos de tasas de interés a veces como que las personas dicen es que existen como muchas variedades. Entonces realmente pues aquí es como como hacer un compendio y decir, mire, a veces hablamos de intereses, ni siquiera de tasa de interés, sino de intereses. Ya hablamos, por ejemplo, de un interés simple, que ese interés simple es el que no se capitaliza. Y generalmente lo utilizamos pues como para los créditos como informales. Está el interés compuesto, que es el que generalmente utilizamos en las entidades de crédito. Y hay un interés del que poco se habla y es más un término internacional que es el interés continuo. Y eso se utiliza más en la bolsa de valores. Pero también cuando hablamos de tasas de interés, lo más normal es que hablemos, por ejemplo, de tasas de interés periódica, que es, por ejemplo, cuando me dicen, vea, mensualmente págueme eso. Están las tasas de interés nominal, que son las que me relacionan dos momentos, dos periodos de tiempo. Y está la efectiva anual, que aquí en Colombia realmente con esa es la que comparamos absolutamente todas las tasas. También hay tasas bien fijas e indexadas. Por ejemplo, cuando nos dicen, vea, esta tasa se va a amarrar al IPC, o sea, casi que a la inflación, o a la DTF, es decir, a todos los depósitos a término que hay a 90 días aquí en Colombia. Entonces hay que saber si son fijas e indexadas. Las que más se utilizan normalmente son la periódica y la efectiva anual, cuando hablamos como de tasas compuestas. Y también utilizamos mucho el interés simple cuando hablamos de esos créditos como informales. Y también la rentabilidad, que muchas veces las personas dicen como, ay, yo me gané una plata en este tiempo. Eso es una rentabilidad. Pero obviamente son términos un poquito diferentes, pero aquí como para clasificarlos de alguna manera, esas son las que existen y las que más se utilizan bien en ellos. Muy bien. Y ahora me parece súper importante que nos des unas recomendaciones para que, pues, hablemos y sepamos muy bien cómo negociar cuando estemos hablando de esas tasas de interés. Súper, súper bien es. Mira, porque es que a veces tenemos pues como un concepto de es que el internet puede ser malo, que es que ahí me distraigo, etcétera, etcétera. Pero también el internet nos sirve mucho, por ejemplo, para buscar simuladores de tasas. Y con esos simuladores de tasas yo puedo tomar buenas decisiones sobre qué me está ofreciendo esta entidad, qué me está ofreciendo esta otra. Otra recomendación que puedo entregar bienes es que no se tome decisiones únicamente contemplando la cuota del crédito que voy a pagar, sino también teniendo en cuenta las tasas, los plazos, las arandelas, porque hay veces hay créditos que tienen arandelas. Por ejemplo, una cuota de administración, un seguro, tal vez de incendio y terremoto, porque es sobre una propiedad, un seguro de vida que respalda el crédito como tal, o un seguro de desempleo que a veces no se sabe si la persona de verdad lo requiere o no, o algún otro tipo de microseguro para atención en el hogar y todo eso que a veces no nos damos cuenta. También es importante revisar si el crédito que me están ofreciendo está indexado a algo o no. O sea, si es una tasa fija o está indexado a algo. Y hacer cuentas de cuánto voy a pagar al final en intereses. Ese es muy importante porque a veces como que nos quedamos con la cuota, pero no identificamos cuánto voy a pagar al final de todo este crédito. Entonces va a ser súper importante también conocer, vea, en intereses al final voy a pagar esta cantidad de dinero. Esas son las recomendaciones bienes que podemos entregar en esta parte para que dominemos esas tasas de interés, sobre todo para el beneficio propio. Bueno, y aparte pues de lo que uno puede encontrar en internet con esos simuladores, es posible tener una asesoría contigo. Pues es que cuánto podría durar eso para uno saber, aprender en cualquier momento de su vida cuando esté accediendo a un crédito. ¿Cómo sería? Bien, Ed, qué bueno eso, sobre todo porque a veces necesitamos como esa persona que nos hable en el oído, en esta parte de no sé si estoy haciendo las cosas bien o no, no sé si estoy siendo eficiente, no sé si estoy optimizando las cosas. Claro que sí, pueden pedir una asesoría a una persona que conozca del tema, que no esté casado con algún producto como tal, sino que su principal característica sea que se enfoque en esa persona. Lo puede pedir, nos pueden encontrar en absolutamente todo lo que tenga que ver con Focus, entrenadores en finanzas vía neta. Bueno, qué rico. Y en esta lista de reproducción que vamos a tratar muchos temas de finanzas personales. Vamos a seguir con un tema que se llama Tomando decisiones integrales respecto a mis créditos. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Bien, Ed, qué rica siempre esta invitación y transformemos siempre nuestra vida financiera para lograr esas cosas que siempre queremos. Hasta pronto. Muy bien amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.